Y yo en Boom Bam Ben Y ese carro negro Hay par de palomos fronteando y yo de bala full Paqueteando sin dinero y nosotros todas de azul A mujeres malentas bañadas dándole un media tour Aquí por nada te picamos y te metemos al baú En Boom Bam Ben dime quién tiene más flow que nosotros Estamos buscando en los cuartos y no estamos pendientes del otro Bajé como He-Man compay con el poder de Greycore A los de Embouseros le rompimos todos los récords En las calles soy Bob, Pariguayo nunca eco Manito tú eres más falso que los 100 de Pina Record Demasiados tigres pa' ti mente de viveres Calibre los mineros clásicos no soy un títere Los que me tiran sufriendo de la presión Porque con 3D quito daño en su circulación Luce cámara acción Llegó el nieto de Balin La prensa dominicana Porque puse a las mujeres todas a mover su fuyina La música me convertí en un sumer Saiyajin Yo tengo los códigos picantes inmediantes Hablando del presente, no de lo que hice antes Soy un alianza arrogante y pedante Me comporto como Luca Frank, el de American Gang DJ Patio Music Boom, bam, bam, boom, 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 bam, bam, boom, boom Boom, bam, bam, boom, 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 bam, bam, boom, boom, boom Boom, bam, boom, 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 bam, boom, 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 boom. Y si ustedes sigan roncando yo me sedifico Desde Liberi al rapero dime cómo te lo explico Tengo un ángel de la guarda, todo lo duplico Y cada vez que suelto por mi boca se que te lo aplico Al temblar la tierra, así junto a JC Confitti Capitalizando del redes pa' Mississippi Con más cuarto, con más calle, con más salsa que la pipi Lente negro, entreme fuerte para con justicia